Venga pa' acá, un pollo a la sal, espectacular, fácil, fácil, nada de complicaciones, realmente rico, rico, va a quedar jugoso, sabroso, espectacular. Lo importante es elegir un buen pollo, que no sea demasiado gordo, que no sea demasiado flaquito, un pollo término medio, y ahí entonces el pollito entero lo vamos a adevesar con una manteca muy enriquecida de sabores, y le vamos a hacer ese iglú de sal gruesa. Me encantó, me gustó mucho. Vamos a empezar entonces, con un pan de manteca, es que es una exageración, bueno, 150, 200 gramos de manteca van a estar distribuidos en todo ese pollo, que prácticamente es para 6 personas. A esa mantequita le vamos a poner ajo bien picado, y es una manteca, como ves, absolutamente blanda. La sacás de la heladera, la dejas ahí a la intemperie, y se te va a poner, en cuestión de segundos acá en este estudio, blanda, blanda. Cuántos recuerdos del iglú, cuántos recuerdos del iglú. Ah, sí, usted estuvo en un iglú. Hace una presión de deseo la del iglú, me parece, ¿no? Sí, un poco de frescura. Qué rico, qué rico que queda el ajito molido, bien, bien picadito. Le ponemos entonces a la manteca también perejil, y vas mezclando, fíjate, insisto, la manteca más que pomada, es una manteca súper derretida. Ahí está. ¿Qué vamos ahora? Con una paraternalia de pimentón. Ah, sí, yo te prometí sabor en ese pollo. Sí. Vamos a ponerle entonces, ajo, perejil, pimentón, orégano, y que suene del maray ahí atrás. Y que choquen los planetas. Y que choquen los planetas. Ají molido. Y que quede picantito. Y toda esta pasta de manteca, obviamente la podés tener hecha con anterioridad. Y ahora vamos a embadurnar el pollo con esta manteca. Venga para acá el pollo. Pinte, pinte. Sí, sí, sí. Qué lindo pollito, mirá qué lindo que está. Pollo, pollo, pollo. Ahí está. Buena embadurnada. Por afuera. Por adentro, por las axilas, por todo lado. Bien. Lo llenás con esta manteca bien especiada. Y vos le decís, no, no pusiste sal. Ya va a venir la sal. Va a tener sal. Pero para que tenga, ¿eh? Para que tenga. El pollo lo vamos a ir montando ya mismo en esa cama. ¿De qué se trata? Esto no es arroz, mi amor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú sabes qué es? Sal gruesa mezclada con agua. Sal gruesa mezclada con agüita. Entonces vas a poder moldearla. Y yo sigo con la embadurnada. Recordá que la manteca, gracias a don Nicolás, que usted me pavó. Ya lo dijiste. ¿Por qué no lo mostrás ahí? Una sal gruesa, abundante sal gruesa, con agua. Entonces vas a poder armar una especie de, parece hielo, parece arroz. Pero se hace, se arma una argamasa, como una arena. Y ahora lo vamos a tener que empezar a cubrir al arroz. Fíjate. ¿Me hace acordar cuando estuve en las salinas en Jujuy? Ah, ¿usted no estuvo? No, no. ¿Eh? ¿Las salinas grandes? Uy. Tuvimos el gusto el año pasado. Increíble, ¿eh? ¿Vos fuiste? ¿Usted fue? Fui, fui, fui. Lo que pasa es que la recuerdo como pude, porque me marcó el apuramiento, quedé totalmente reventado. Pero es un lugar increíble. Es increíble, parece que estás en la luna. Qué guau. Son kilómetros, sí, kilómetros, sí, kilómetros. Mil imágenes, mil imágenes. Ya seguro que estaba la luna, ¿eh? Fíjate ahí, vas cubriendo entonces. Ay, pero no, pero qué espanto, pero me va a quedar el pollo absolutamente salado, incomible. Nada que ver, mi amor, nada que ver. El pollo va a tomar la sal necesaria. La sal necesaria y justo. Esto va a ir a parar ahora adentro de un horno que está precalentado a tres cuartos de su potencia. Sal de aquí. Insisto en una cosa, si acabas de pasar, acabas de pasar por adelante el televisor, no estoy cubriendo con arroz ni con hielo el pollo. ¿Con qué? Esto es una mezcla, fíjate, de sal gruesa con agua. Y esto se va a generar una muy buena costra en este pollo. Acordate también que pusimos esta misma mezcla de sal con agua por abajo, haciéndole una cama, ese pollito entero, recién compradito, lo lavás, sacarle lo menudo que tiene adentro, por favor. No tenés nada más que lavarlo, secarlo, y embadurnarlo con esta mantequita, que es muy simple. Una manteca, una manteca pomada, una manteca bien blanda. ¿Qué le pusimos? ¿Qué le pusimos? ¿Qué le pusimos, Juanito? Orégano, pimentón, ajo y perejil. ¿Vos te acordás mi vida? Sí, Bertita, vos, Berta. Vos, Berta, mi amor. Berta. Un besito de Berta. ¿Cuánto hace que no nos veíamos, Berta? Yo sé que estás todos los días ahí, pero viste, un día uno, un día el otro. ¿Se hizo la permanencia? No puedo estar, que te queda muy bien el color que te hiciste. Esa tonalidad rojiza está muy linda, ¿eh? Berta, estás linda, Berta. Acordate, a la manteca de resida le pusimos ajo bien picado, le pusimos perejil, ají molido, pimentón y orégano, cualquier hierba, cualquier especia que quieras. Y embadurnás bien el pollo, exageradamente, por adentro, por afuera. Si querés, le levantás un poquito la piel y le pones entre la carne y la piel también de ese embadurme de la manteca. Después cubrís todo esto, hacés como si fuera un iglú, como habíamos dicho, y esto va al horno. Una hora, una hora diez, al cabo de ese tiempo, toda esa sal se va a quedar tipo una costra compacta que le pegás así con el cuchillo, toc, 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 y se rompe. Y adentro te queda el kia. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Es jugoso y espectacular. Te lo reconozco.